En el calvario, en la cruz, Señor, la cruz de ti, Jesús, el pecado de mi corazón, lo llevó mi salvador. Con la sangre divina, esa sangre divina, derramada fue por mí, pecador por ti, mi Jesús murió por mí. Mi Redentor, su sangre dio, rescate fue por mí, a mis cuerpos todas puso fin, y me redirió a mí. Con la sangre divina, esa sangre divina, derramada fue por mí, pecador por ti, mi Jesús murió por mí. Con la sangre divina, esa sangre divina, derramada fue por mí, pecador por ti, mi Jesús murió por mí. Pues al verte en esa cruz tan cruel, tú murió por ti, mi Jesús 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 murió por ti. Pecador por ti, mi Jesús murió por ti, mi Jesús murió por ti, mi Jesús murió por ti. Pecador por ti, mi Jesús murió 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 por ti. ¡Gracias!